El DJ que toca la música perrona DJ Rudy Arroyo Con la calidad 5 estrellas En el Rey Supremo Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi infocable Con la calidad 5 estrellas En el Rey Supremo Soy un espía, un espectador Y el vestido Con la calidad 5 estrellas Con la calidad 5 estrellas En el Rey Supremo Y el Rey Supremo Y el Rey Supremo El DJ que toca la música perrona El DJ Rubi Arroyo Por el placer de Sol De Sol Cuervo 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 Es una condena agradable en un instante previo Es como un desgaste, una necesidad, casi un deseo Casi a punto de caer, no sientas miedo, sigues sonriendo Sé que te encanta pensar, hasta donde llegaré Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré, a través de mi fecha americana Con la calidad 5 estrellas, el rey supremo El DJ que toca la música plana DJ Rudy Arroyo Con todo el sabor a Puebla DJ Rudy Arroyo